Muy buenos días, ante el inclemente llamado que nos ha hecho la comunidad, por el elevado costo de los recibos de energía eléctrica, hemos decidido tomar tres acciones. La primera, junto con el diputado Heider Silva, la diputada Zoraida Barreto, el día de hoy hemos radicado un oficio a la Asamblea Departamental de Cazanare para que se convoque a la Comisión Cuarta, Comisión de Servicios Públicos Domiciliarios, para que se cita esta comisión a la gerente de ERCA y nos explique por qué el incremento tan injustificado de los servicios públicos de energía eléctrica en Cazanare. Revisar no solamente el porqué de ese kilovatio tan costoso, que en este momento son alrededor de 647 pesos en Cazanare, ubicándola como la empresa de energía del país con el kilovatio más alto, por encima de EPSA que lo tiene en 589, o EPSA en 532, para que revisemos todos los componentes de la tarifa, la distribución, la comercialización, por qué son tan altas las pérdidas que le están generando un alto costo en el kilovatio a los cazanareños en el servicio de energía. La segunda acción es hacer un llamado a las alcaldes para que hagamos uso del decreto 513 del 2020, que permita hacer uso de regalías petroleras para subsidiar el servicio de alumbrado público. El alumbrado público, por ejemplo, en el caso de Yopal significa para el estrato 1 casi el 5.4%, para el estrato 2 el 8%, para el estrato 3 el 11%, el estrato 4 el 15% y el estrato 5 y 6 el 16% de su recibo de energía. Ese porcentaje es muy alto y necesitamos en estos momentos de emergencia sanitaria subsidiar durante dos meses ese servicio de alumbrado público haciendo uso de las regalías petroleras, para que los alcaldes aplacen cualquier otro tipo de inversión pública que tengan y garanticemos la subsistencia a los cazanareños. Y el tercer llamado es al señor gobernador para que haga uso de otro decreto, el 517 del 2020, para subsidiar los servicios públicos en estos momentos. En el caso de Cazanare, el estrato 1 son alrededor de 42 mil usuarios, el estrato residencial 2 son 58 mil usuarios y el estrato residencial 3 son 17 mil usuarios. Para el residencial 1, 2 y 3 se pudiese subsidiar por medio de este decreto haciendo uso de las regalías petroleras, beneficiando a 118 mil usuarios de los 140 mil que tiene la empresa ENERCA, permitiendo que de esta forma haya un ahorro en los hogares cazanareños y que ese ahorro se permita para la canasta familiar. Una familia que se ahorre 50, 100 mil pesitos va a poder invertir en un mercado que va a garantizar la subsistencia y va a poder hacer el aislamiento obligatorio y la cuarentena preventiva que ha definido el gobierno nacional. Por eso démosle prioridad al señor gobernador y señores alcaldes a salvaguardar la vida de los cazanareños. Aplacemos el puente, aplacemos la vida y démosle prioridad a la vida de los cazanareños, subsidiando el servicio de energía eléctrica. Yo sé que pronto Dios nos va a permitir salir de este gran obstáculo que nos han puesto la vida y el destino, poder superar toda la pandemia y que vendrán mejores tiempos para cazanareños. Muchas gracias, Dios los bendiga.